Música Ando buscando una morena que sea muy cariñosa, que me quiera de veras Música Y yo también quitarla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Música Ando buscando una morena que sea muy cariñosa, que me quiera de veras Música Y yo también quitarla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré, adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena, quiero una vida nueva Nomás para ella sola, será mi corazón Entonces le diré, adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena, quiero una vida nueva Nomás para ella sola, será mi corazón Música 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 Cuando un corazón nos consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de tu amor Música Cuando un corazón nos consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música Música Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de tu amor Música Entonces le diré, adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena, quiero una vida nueva Nomás para ella sola, será mi corazón Entonces le diré, adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena, quiero una vida nueva Nomás para ella sola, será mi corazón Música 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 Música